La Secretaría de Comunicaciones y Transportes Proyectos como el aeropuerto reactivaron su gasto. De enero a septiembre de este año, mientras que la SZ gastó de más para la construcción del aeropuerto en Texcoco, se recortó el presupuesto destinado al desarrollo social que se utiliza en el combate a la pobreza. En los primeros nueve meses de 2018, la SZ reportó un gasto mayor en 52.202 millones de pesos respecto de igual periodo de 2017, y al hacer la comparación contra lo aprobado fue superior en 48.398 millones de pesos. El mayor gasto fue para la construcción del Aeropuerto Internacional de México, en Texcoco, y el sistema de transporte colectivo, y el desarrollo de infraestructura aeroportuaria, reportó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP. La anterior significó una variación real de 83% y 72.5%, respectivamente, según el Informe de las Finanzas y la Deuda Pública. En tanto, la Secretaría de Desarrollo Social disminuyó en 2.709 millones de pesos su gasto en los programas para la pensión para adultos mayores, y de Prospera en el rubro de inclusión social. La SZ fue una de las 13 secretarías de Estado que registró un gasto por arriba de lo aprobado para los primeros nueve meses de 2018. Solamente seis dependencias fueron castigadas con un recorte a su presupuesto para dicho periodo, entre las que destacan, además de la sede Sol están, Cultura, Trabajo y Previsión Social, Agricultura, Salud, y la de Medio Ambiente. El informe de la SHCP da a conocer que de enero a septiembre de 2018, el gasto programable ejercido fue de 2.967.852 millones de pesos, es decir, 163.556 millones de pesos de más a lo programado, y mayor en 3.15% respecto del mismo periodo del año pasado. Otra de las secretarías que destacaron por gastar más de lo autorizado para de enero a septiembre de 2018, fue Gobernación, con 15.258 millones de pesos para programas de administración del sistema federal penitenciario, política y servicios migratorios, y operativos para la prevención y disuasión del delito. La septiembre gastó 12.780 millones de pesos más, recursos que, entre otros rubros, se destinaron en apoyos a centros y organizaciones de educación, y subsidios para organismos descentralizados estatales asimismo para aumentar la asignación de recursos al programa Prospera en su vertiente de inclusión social. Con 4.993 millones de pesos, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, subió su gasto más de lo aprobado para destinar más recursos a actividades de apoyo administrativo, política de desarrollo urbano y ordenamiento del territorio y apoyo a la vivienda. Para mejorar la recaudación de las contribuciones federales, y para el diseño de la política de ingresos, la SHCP reportó un presupuesto mayor en 3.712 millones de pesos. Peitos Incendia Autoajeno Enojado Israel Méndez Faicón, de 36 años, habría lanzado una bomba molotov al vehículo de su madre el cual se encontraba en una cochera del predio 116 de la calle 50 entre 39 y 39 C del fraccionamiento Francisco de Montejo. Anteayer a las 10 de la noche, la mujer escuchó un ruido en la cochera, y al salir las personas vieron cómo se alejaba un Chevy gris que conducía a su hijo. El auto Renault se incendió hasta consumirse en su totalidad. El siniestro fue sofocado por bomberos de la Policía Estatal, Megamedia Conato de Incendio Valladolid. Ayer después de las 5 de la tarde se reportó un incendio cerca del Seguro Social de esta ciudad. Por la oportuna intervención de los bomberos, el incidente quedó solamente en un conato de incendio en una lavandería sobre la calle 41 entre 54 y 56 de la colonia Bacalar. El fuego se habría originado por un cortocircuito. En el momento del siniestro no había nadie en el establecimiento, de modo que no se reportaron lesionados. Esteban Chu... ¡Suscríbete!